No sé si decir ahora que está aquí con nosotros Anabel Alonso. Pues dilo, dilo, por si acaso ha habido gente que se ha incorporado en los últimos minutos del programa. Para esta gente que no nos oye desde el principio, que posiblemente se haya incorporado ahora a nuestra audiencia, les diremos que está con nosotros Anabel Alonso, porque está haciendo... Bueno, está porque sí, porque... Porque me lo merezco, porque yo lo valgo. Efectivamente. Pues como yo lo valgo, como esa gran marca. Efectivamente. Y además, oye, ¿y qué ha coincidido? ¿Qué? Estás en una obra de teatro que se llama El trompo metálico. Así es. Que la protagonizas, la produces... Y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo leer, que ya te parecerá poco. Sí, sí. Porque es que vosotros, la gente, los actores, actrices, tal no sé qué, no sé cuánto... No, es que el teatro está fatal, no sé qué, no sé cuánto. Joder, pero no estará tan mal cuando te metes a producir. No, pero hay una cuestión. Por ejemplo, este montaje es, digamos, de pequeño formato. Es como un presupuesto asequible. Lo hacemos aquí en el teatro. ¿Soy tres? Sí, tres actores. O sea, no es un monólogo. No, no. No porque sea... Bueno, puede serlo, pueden ser dos mirando. ¿Y sabe lo que hacía yo a mi hija y a esta que tiene aquí en la foto? Y a su hermano, y a su hermano, pues, que les pagaba un euro para que se estuvieran una hora escuchándome cantar. O sea, que el teatro podía ser así también, tú actuando y tú saberte. Ya, pero es que no, pero la idea es que paguen ellos. La idea es que paguen ellos, no que les pague yo a ellos. Ya, ya, vale, vale. ¿Sabes? Esto funciona al revés. Vale, vale, esto funciona al revés. A ver, eso, el trompo metálico. El trompo metálico es una función que hemos estrenado este sábado en el Teatro del Arte, en Madrid, en la calle San Cosme y San Damián. Estaremos hasta el 8 de mayo, cinco semanitas. Qué grandes santos. Sí, además, pero iban juntos a otras partes. Sí, es que no te puedes imaginar uno sin el otro. Escucha, menos mal que voy hilando porque es que es complicado mantener... Es muy complicado mantener el... Sí, el hilo conductor de la frase, todo tal. Pero no me digas, tío, es que San Cosme y San Damián... San Cosme y San Damián. Yo no sé lo que hicieron. Oye, pues que... ¿Qué hicieron? A ver, tú tampoco lo sabes. Ser muy buena gente. Ser muy buena gente. Que iban siempre a los dos lados. Pero escúchame... No te imaginas a uno sin el otro. No, pero escúchame, tenía que hacer algún milagro porque ya veremos cuál. Buscad en Google qué hicieron San Cosme y San Damián. Paco. Paco, busca en Google a ver qué hicieron y a ver si iban juntos a los bares y todo. Bueno, total, escúchame que no me centro. Venga. Que estamos en el Teatro del Arte hasta el 8 de mayo, cinco únicas semanas y en una sala maravillosa que me encanta, que tiene 90 localidades. Con lo cual esto es casi como ir a cenar al Bulli. ¿Sabes lo que te digo? Es como una cosa... Oye, ¿eso no impone mucho tener a la gente ahí tan cerquita? A ver, sí, sí, porque hay directo... Cuando estás en un teatro más convencional, bueno, pues siempre estás a distancia, a la oscuridad y tal. Pero aquí ves directamente si la cosa cuaja o no cuaja. Y eso impone. ¿Y cuaja? Pues, hombre, llevamos dos funciones y sí, sí. La verdad que la respuesta del público está siendo... Vamos a ponerlo en las redes, ¿eh? En Twitter. ¿Cómo se llama? Twitter. En Twitter. Abuela. En Twitter. Perdona, yo soy súper tuitero, ¿eh? Abuela. En Twitter, en Facebook y... En Whisper XL. En Whisper XL y en... En la web y eso, lo de la obra. Lo de la... Eso. Lo de la obra. Sí, lo de la obra. Total, que eso, que es casi como hacer cine. Yo creo que hacer una función de teatro en una sala tan pequeña es lo más parecido a hacer cine. Y también para el público, ¿no? Es como tener un primer plano. Un plano general, pero un primer plano de los actores, ¿sabes? Sentir en ese momento... Yo, es que incluso... Es un poco un... O sea, la gente que vaya no va a ver comedia, que es lo que tú dices, Anabel Alonso. Inmediatamente, yo no sé por qué, bueno, no sé por qué, te vas a la comedia, pero esto no es comedia, ¿no? A ver, no es una comedia luso, ni mucho menos. Yo lo clasifico un poco como comedia cruel y perversa. Es decir, ¿te da una de cal y bastantes de arena? ¿O qué es lo bueno de eso? ¿O bastantes de cal y una de arena? Depende para qué, porque mira, la cal, por ejemplo... Muy mala, la cal viva muy mala. Sí, pero depende, porque por ejemplo, yo que me comí bastantes plantones de letrina en la mili, pues claro, si no echaban cal, pues una peste en las letrinas tremendas. Pero a ver, pero me he dicho, ¿qué es lo bueno? Una de cal y una de arena, ¿qué es lo bueno? Pues eso te estoy diciendo. Yo diría que la cal sería lo bueno. Que depende en qué. Yo diría lo bueno. Y la arena es el que mal. Pero depende, porque tú imagínate en la playa que tú tienes que tumbar en cal. Bueno, queridos oyentes, yo voy a seguir hablando porque es que nos vamos a despistar. Venga. Total, que en esta función, que yo le llamo eso de comedia perversa o cruel, hay momentos hilarantes muy divertidos porque tiene mucho humor. Un humor a veces entre Jonesco y Tim Burton, porque la estética también es muy peculiar. Pero luego también tiene situaciones muy incómodas, que te dejan mal cuerpo, ¿no? Porque trata un poco también del uso y el abuso del poder. O sea, lleva recao. Lleva un recao bastante importante y te inquieta bastante. El abuso del poder, ¿desde qué plano? ¿Desde el plano político? ¿Desde el plano social? ¿Desde el plano familiar? ¿Desde el plano...? Te lo estoy poniendo a huevo, ¿eh? Bueno, todo. ¿Eh? ¿Desde el plano educacional...? Mira, en esta función se plantean... Pregunta que pregúntate, le gusta a huevo. Bueno, le gusta a huevo, pero espérate que era buena respuesta. Impresionante, pero sí, impresionante. Porque, en principio, así, la primera lectura sería en plan familiar, porque esta comedia está protagonizada por tres personajes, que somos Ricardo, interpretado por Jesús Ruimán, Magdalena, que soy yo, y Catalina, que lo interpreta a Marina Cruz. Pero muy por debajo de ti. Bueno, eso es otro nivel, ¿me entiendes? Pero que somos dos padres y la hija. Entonces, bueno... Hija adolescente. Sí. Entonces, ellos, todos los sábados, se reúnen para hacer una especie de juegos florales. Ellos intentan educar a su hija en el deber ser una educación rígida. El padre, digamos, que lleva la parte intelectual, es un padre bastante totalitario, dictatorial y absolutista, con sesgos de Donald Trump, porque dice cosas que Donald Trump las está diciendo hoy en día y se queda tan ancho. Magdalena se encarga un poco de la parte más artística y de la urbanidad y es una mujer bastante zafia e ignorante. Y luego está Catalina, que realmente es como... Que es la niña. Es la niña, que ella intenta alcanzar la perfección, pero nunca para sus padres tendrá esa perfección, ¿no? Y curiosamente es la más perfecta de los tres. Jamás llegará. Y curiosamente es la más perfecta, la que es más sensata, libre, responsable, inteligente y que nos da mil vueltas. O sea, que hay que hacer las lecturas, hay que hacer las lecturas. Entonces, está la metáfora, digamos, familiar de esa jerarquía. Luego la familia, como la célula última, digamos, de la sociedad, donde se extrapolan casi todas las, pues digamos, las normas y esa serie de cosas. Y luego también puede ser como estamos en manos, nuestros gobernantes pueden ser a veces totalitarios, ignorantes o las dos cosas, ¿no? Y como estamos un poco sometidos a ellos. Yo creo que tiene en ese sentido varias capas, varias lecturas. Es un texto de una autora argentina. Sí. Estuvo cinco años en, no sé si en Buenos Aires o en Argentina. En el off de Buenos Aires. ¿Tú fuiste a verla allí o simplemente te llegó el texto? No, me llegó el texto porque ella vino a trabajar aquí, me dirigió en una función que se llamaba Las Tres, que se estrenó en el 2013. Y ahí la conocí. Y me gustó mucho su manera de trabajar, de dirigir, de encauzar los personajes de improvisación y tal. Había escrito esta función, me la pasó y bueno, ahora se han dado las circunstancias un poco para afrontarla de esta manera un poco de autogestión. Cinco años es una mierda comparado con lo que lleva aquí el cavernícola. Sí. Que lleva toda la vida. No, que lleva cinco años. Lleva 28. Vamos, Nancho Novo. Sí, Nancho. Era pequeño. Cuando empezó el cavernícola era adolescente prácticamente. Claro, es que Nancho hizo cosas antes y luego ya desde hace... No, espérate, yo me acuerdo en el 2003 que yo estaba con Confesiones de Mujeres de 30 y ya estaba... No, si empezó en la época de las cavernas, de verdad. O sea, si era... Sí, se llamaba el cavernícola porque sí, sí, de verdad era... Porque viene de entonces. Claro, es que era en... ¿cómo se dice? En tiempo real. Empezó en tiempo real. Entonces ahora se ha quedado ya desfasado, pero empezó en tiempo real. Pues ahí estamos. Entonces, bueno, también es una manera de poder eso... Montarla un poco en plan autogestión sin depender de otros teatros, de que te programen y también de manejar un poco el producto, ¿no? El teatro del arte. Recuerda, el teatro del arte. El teatro del arte, así es. Vale, en Madrid. Así es. Y bueno, y eso como tú bien has dicho... ¿Todos los días? De miércoles a domingo. Vale. De miércoles a domingo a las ocho y media y el domingo a las siete. Vale, o sea que si estáis fuera de Madrid y queréis venir a pasar un fin de semana a Madrid o queréis desplazaros, una buena ocasión. ¿Estás haciendo algo de cine o de tele ahora? No, yo no, si estoy con la radio súper pillado. Pues estoy también en Amares para Siempre. Ahí llevas también... Empezó cuando, Nancho, ¿no? Pues la serie, bueno, más o menos. Más o menos de la quinta. Hombre, desde que empezó la serie, que se llamaba Amar en tiempos revueltos, y ya son 11 años, 11 temporadas. Y yo estoy... Esta es la segunda temporada que estoy como compaginando, ¿no? ¿Y puedes? Sí, sí. ¿Te puede encajar bien? La verdad que a veces es un poco duro, ¿no? Porque en la serie diaria, quieras que no, cuando vas te meten mucha tralla, ¿no? Muchas secuencias, muchas páginas y tal. Lo que pasa es que, como se ha dicho siempre, esa arna con gusto no pica. Y bueno, es muy satisfactorio poder hacer... También darte este lujo de poder hacer una función que te apetece y como te apetece. Oye, he leído que allí esta mujer, la que escribió, no sé si ella misma, pero la que escribió el texto de... Sí, Heidi Stenher, que también lo ha dirigido. Ella misma es la que está dando cursos para aprender a ser espectador, o es que en Argentina se dan... No, que en Argentina se dan. Se dan, pero no ella, sino que se dan. No, no, se dan, se dan. De formación para aprender a ser espectador, ¿y eso cómo se hace? Pues no lo sé, no lo sé. Yo me imagino que igual hacen grupos y les llevan a ver distintos montajes, distintos géneros, cosas más o menos digeribles o divertidas o sesudas, y luego hablan y hacen como debate. Ya sabes tú también que los argentinos son cuidados a analizar y analizarse y tal. Entonces hacen como esa formación. Y aminarse los dientes, porque sí, 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 hay muchísimo dentista en Argentina, hay muchísimo. Sicoanalista y odontólogo. Pues en eso consiste más o menos en que... Y ahora están ya a la par con profesor de Padel. ¿Ah, sí? ¿Pero el Padel no ha pasado de moda? No, no. ¿Ah, no? Ay, yo creía que el Padel ya había pasado de moda. Yo desde Aznar ya no he visto que se trabaje tanto el Padel. Se trabaja, se trabaja. Vamos a poner... No, que me están diciendo que vamos a meter un disco ahora. Vale, muy bien. Tú verás, tú verás. No, no, tú sigues aquí, ¿no? Sí, bueno, sigo, pero bueno, tú verás lo que haces. Sí, sí, no, no. Vale, vale, vale. Vamos a poner... ¿Ponemos uno que se lo dedicamos a esa hora que es su cumpleaños o no? Ah, pues mira, será gentuza, dicen que no. Que no. Venga. ¿No le habéis regalado nada? No le ponéis una canción. Yo paso. Es muy fuerte. Yo soy el jefe, yo no regalo nada. Qué fuerte me parece todo. Que me regalan a mí, yo soy el jefe. Sí. Message in a bottle. Joder. The police. Voy a regalar yo, ¿por qué voy a regalar yo? ¿Qué obligación de collo? Anabel Alonso, te lo olvido, por favor, no me interrumpas más. Que me tienes harta, pero me gusta esta música, esta de amigo que es hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Aquí está este piano, sí. Aquí estamos con la radio. Pregunta, pregunta. Acompañándote en estas horas. Sí, dime, dime. Después del trabajo. Anabel. Sí. ¿Vas a doblar al pez este... Es que a mí me pregunta todo. Vas a... Habíamos empezado fenomenal. Di el nombre. Dori. No le chipe. A ver, ¿por qué le chivas? Que si la viste yo... Si el que no tiene memoria es él. Bueno, es que me llaman así. ¿Verdad? Mavi, a que me llaman así la gente del equipo. ¿Cómo se llama? Joder. Dori. Dori, Dori. Dori, ¿vas a doblarla o no vas a doblarla? Sí, voy a doblarla, sí. ¿O la has doblado ya? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Estamos ahora más o menos de fechas y tal. Entre este mes y el que viene, ya me pongo con ellos. Sí, sí, pero... Mola. Mola. Yo he hecho muchísimo doblaje también de dibujos de películas infantiles. Muy bien, por cierto. Sí, sí. Todo el mundo lo comenta. Sí, muchísimo. Y mola un huevo, ¿eh? Mola un montón. Es muy divertido, hombre. Dori fue la primera incursión que hacía en doblaje, ¿no? Y yo cuando me hicieron la propuesta pensé que yo, que es esta pésima, esta mujer diría cinco o seis frases, pero claro, luego cuando vi la película y vi lo que le pasaba, me volví loca. Qué personaje tan maravilloso. Sí, es que era el bombón de la película, indudablemente. Ahora yo en esta no sé lo que pasa, no la he visto y espero estar a la altura porque hubo una movida en Twitter y todo. Y hasta el otro día no sé qué programa y me dijeron que hicieron un change.org y no sé qué. Sí, sí, para que fueras tú la que doblara al personaje. Sí, sí, una cosa increíble. Tú llevas, yo que sé, un montón de tiempo trabajando inmersa en el humor, ¿no? En el humor, en la comedia, tanto en el cine como en la tele, como en el teatro. Sí. ¿Tú crees que el humor español, siempre que una generalización valga, ha evolucionado? Con eso no quiero decir que a bien o a mal, sino que ha cambiado. O sea, ahora, por ejemplo, existiría un personaje, tendría fama, triunfaría un personaje como Chiquito o como Eugenio. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo, fíjate, lo único que creo que ha cambiado, pero también porque ya existía ese género, pero no así, el stand-up. Es decir, antes... El monólogo. Sí. Ahora se hacen pues de cosas más cotidianas o de situaciones diarias y tal, de uno coge el metro, habla de su suegra o cualquier cosa. Y antes, a ver, también existían esta especie de monologuistas, lo que pasa es que hilaban chistes, ¿no? Arevalo, el gato, no sé qué. Gila, era otro tipo, claro, otro tipo de humor y otro tipo de cosas. Pero yo creo que sí, que además el humor es absolutamente vigente. Yo, por ejemplo, en estos canales de televisión así un poco nostálgicos, yo le decía en español, el otro día vivían los novios de Berlanga y tal, y es absolutamente intemporal. Yo creo que el humor, en ese sentido, y en España, no ha evolucionado especialmente, salvo esta nueva, digamos, manera o este nuevo elemento que ha entrado, pero podrían ser tan vigentes, ¿eh? Creo. Estos personajes que me has dicho. Bueno, y Eugenio, vamos. Pero Eugenio, cuando ponen especiales y todo, sigue dando mucha risa. Y Chiquito y todo, y todo el mundo dice, ¿cómo? Y seguimos igual. Chiquito maravilloso. Oh, un genio. Es como leer a Mafalda. Sí, sí. Igual, igual. El mundo es igual de podrido. El mundo es una sopa. Es verdad. Pues eso. Bueno, tú has hablado con algún adolescente que haya visto tu obra de teatro, por volver un poco, has visto y le ha dado fenomenal para que vuelvas a contar. Sí, lo fenomenal, lo del adolescente no sé, pero sí, así la muy bien. No, quiero decir que, ¿tú has visto público adolescente que haya ido a veros? No, es que eso, llevamos dos funciones realmente, sábado y domingo, y de momento no, no he visto adolescentes. Esta función, además, eso es, lo hemos especificado muy bien después del follón aquel de los titiriteros para mayores de 14 años, lo hemos puesto bien grande por doquier y de momento no, espero... El follón de los titiriteros. Bueno, bueno, eso es una cosa. Espero ver la respuesta. Realmente, también en esta función es lo que te digo, que hay momentos para la carcajada y el absurdo y para esa incomodidad y esa desazón y ese mal cuerpo. Y también eso para pensar un poco que, por ejemplo, el personaje de Catalina, en principio tiene como un destino trazado, ¿sabes? Sus padres la quieren encauzar y llevar por unos derroteros, pero ella rompe con todo. Y hay también esa cuestión, esa esperanza de que no te tienes que conformar con lo que se espera de ti o con lo que te tienen destinado, sino que puedes coger las riendas de tu vida, aunque te equivoques, que también hay que correr ese riesgo, hay que ser valiente para romper con todo y no echarle la culpa a los demás de lo malo bien que te ha llegado en la vida. Ella se da cuenta, cuando leo, cuando le leen, no lo sé porque la obra no la lista, aunque la pienso ir a ver. Te espero, con los brazos abiertos. Cuando leo una fábula china, ¿no? Sí, sí. Que los chinos todo milenario, ¿eh? Todo milenario. China es todo milenario. Es verdad, ¿eh? Todo milenario. Todo milenario, todo, todo, todo. ¿Tú has estado? Yo en China no he estado. Pues China es flipas porque es todo milenario. No sé, menos lo que traen aquí. Bueno, hablando de los chinos, mi marido dice en un momento, que China es una fuerza centrífuga que expulsa chinos a todo el mundo y que muchos caen aquí. Y que como el gobierno paga los impuestos, pues por eso pueden hacer... Esto lo dice mi marido, lo dice Ricardo. Pero tú sabes que los chinos emigran por zonas, es decir, los que van a España son todos del mismo pueblo. Sí, o de una provincia. O de una provincia. Los que van a no sé qué son... Y entonces, aquí son todos de una parte, me parece, no estoy seguro, que se llama chonchin. Los extremeños o los andaluces. Que yo los quise maridar, ¿no? ¿Cómo se dice? Hermanar, hermanar con chinchón. Cuando estuvimos haciendo los programas allí. ¿Y quién lo quiso? ¿Chinchón o chonchin? Chinchón. Ay, pues era bien bonito. Qué rancios, qué rancios. Estuvimos haciendo los programas, unos programas Guillermo y yo cuando éramos goma espuma para televisión. ¿Cuándo erais pareja? Sí, bueno, seguimos siendo los que ahora separaba. En la distancia. En la distancia. Como lo duque de... Y quisimos hacer eso, hermanar chinchón con chonchin en el programa, pero no piso el de chinchón. Ay, qué pena, qué lástima. Pues yo te digo yo que mi marido tiene esa teoría, Ricardo, que es una fuerza centrífuga que expulsa a chinos al mundo y muchos caen aquí. Caen aquí. Lo que pasa es que es una comunidad que no se mezcla mucho, ¿eh? No, porque ellos tienen su mundo y su... A ver, que los españoles cuando íbamos a Alemania, yo que me acuerdo de ver esas películas, también éramos muy cerrados. Claro, pero si pasa incluso en Madrid. ¿Dónde van los extremeños? ¿Hay barrios y hay ciudades enteras que era donde iban todos los extremeños? Es que la gente, la gente, la gente al final... Tenemos a tocarnos. Es lo que tiene, la gente al final es lo que tiene. Claro, su identidad, su cosa, todos juntos, la piñita. Ay, callaros ya, callaros ya. Me tienes harta. De verdad. Venga, nos vamos. Me tienes harta. ¿A dónde? A público. Ah. Yo quería escuchar una canción. Sí, ahora, hombre. Vale. Eh, Anabel Alonso. Sí, sí, dime, Juan Lijano, dime. Pero tú qué haces, pero tú no te... Si no te has despedido. No, es que ¿sabes qué pasa? Se me estaba haciendo muy larga la entrevista, un poco pesada. Y digo, mira, aprovechando los anuncios, me voy, hago como que me voy al baño y me voy. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? Por el comentario. Pues mira... Sí. Bueno, mira, te lo voy a contar. Pues mira, San Cosme y San Damián eran dos santos que eran hermanos. Sí, ya se me voy... Así, cuéntame, cuéntame. Eran hermanos, eran dos santos hermanos. Que fíjate qué bien que hicieron santos a los dos, porque si no, imagínate la madre, qué disgusto. Hombre, qué mal rollo. Y entre ellos una competencia. Y entre ellos. De ahí salió Caín y Abel, o sea, que era muy peligroso. Efectivamente. No, no, está muy bien. Está muy bien. Pues eran dos santos que eran médicos. Sí. Y milagros, milagros no hacían, pero atendían a la gente gratis. Ah, bueno. Oye, pues eso hoy en día sería un milagro. Bueno, prácticamente lo hacen muchos en la Seguridad Social, que trabajan gratis para atender a gente que no les cubre. Sí, señor. Pues yo te decía, oye, que nada, que yo os dejo, porque tengo mucha plancha y tal, y digo, ya has dicho lo que tenía que decir. Muy bien. Pues tú tendrás mucha plancha. Que vengáis a verme y, bueno, pues ya. Vamos a ir, vamos a ir a verte, por supuesto. Pero que sepas que te has perdido el segundo regalo de Navidad, que nos ha llegado ya desde el monasterio de Nuestra Señora de la Salud, de las monjas Jerónimas. De Garrovillas. De Garrovillas de Cáceres, que nos ha traído un amigo como regalo de Navidad también. Y están, que te cagas. Ale, muchas gracias. No, no, pero escúchame un momento. Dime. Escucha, que subo, que estoy abajo. No, que subo, que no. No, que están los de Betusta Morla. Uy, bueno. Un beso, chico. Adiós. Un beso para todos. Adiós. Adiós. Adiós.